¡Auch! ¡No era el ascenso que tenía en mente! ¡Qué rayos con la mingla! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¿Presas nuevas para Kraven el Cazador? Spidey, ¿estás bien? ¿A dónde se fue Buitre? Creo que tenemos cosas más grandes de que preocuparnos. Primero veamos cómo sobreviven en la naturaleza, héroes. ¡Oh, oh! ¡El lindo gatito! Chicos, tal vez haya algo que podamos construir para atraer su atención. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ya! 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 Supongo que nuestro amigo solo tenía hambre. ¿Creen que son más listos que Kraven el Cazador, héroes? Serán especies en peligro de extinción. ¡Cuidado, chicos! ¡Peleamos contra alguien que escogió usar ese traje! ¡No sabemos de lo que es capaz! ¡Ah! ¡Pagarán por eso! ¡Cuidado con sus ataques! ¡Necesitamos encontrar el momento para atacar! ¡Ah! ¡No puedes esperar vencerme! ¡He cazado presas más grandes que tú! La única presa aquí eres tú, Kraven. ¡Y a nadie le importa que estés en peligro de extinción! ¡Veamos cómo lidian con esto! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No quiero decirlo! ¡Pero puede que necesite ayuda con esto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Soy Kraven, el Cazador! A este tipo parece gustarle decir su nombre. ¿Piensa que lo olvidaremos o algo? ¡Ja! ¡Ya quisiera! ¡Ja! ¡Ja! ¡ ez! ¡Ah! ¡ Mode! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Terminó tu cacería, Craven. Deberías buscar un pasatiempo nuevo. ¿Adivina quién? Impresionante. Pero no es suficiente. ¡Se les acabó la suerte! ¡Plagas entrometidas! Ahora enfrentarán a un adversario bastante superior. ¿El Doc Oc? Ya sabía que estaba pasando algo siniestro. ¡Pero qué conexión estoy haciendo! ¡Se acabó! ¡No hay escapatoria! ¡Rápido! ¡Muévanse mientras disparan! ¡No! ¿Cómo es? Agitemos un poco las cosas, ¿no? Preferiría que no. Si te pasa lo más. ¡Ya te tengo! ¡Aprápalo! Atentos, chicos. ¡Aquí viene! ¡Gracias! 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 ¡Araña! ¡Eso fue tan épico! ¡Bien hecho! ¡Eso fue un trabajo en equipo! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Y con más diversión que como lo habría escrito yo! ¡Digo, vencer a cinco supervillanos en una... ¡Bobos despreciables! ¡No tienen idea de las maquinaciones involucradas! ¡Él vendrá! ¡Y todos ustedes son...! ¡Ey, Hawk! ¡A nadie le gusta un mal perdedor! ¿En serio? Ustedes dos regresen a la base para un reporte con avispa. Me quedaré hasta que lleguen las autoridades. Tú solo quieres evitar el papeleo.